Leyendas Tuxtlecas, Patrimonio Cultural de la Sociedad Leyendas, historias, relatos que nos acercan al pasado, que nos llenan de misterio la vida, nos hacen dudar de lo que es real y de lo que no lo es. Fantasmas, espectros, apariciones, no importa lo que sean, el miedo que sentimos en su presencia imperceptible es real. Existen historias de ellos, las relatan los abuelitos, tíos o familiares lejanos. Nadie sabe de dónde vienen o de cuándo vienen, pero las llevamos presentes a donde vayamos. Muchos pueden decir que regulan la conducta solamente, otros aseguran que son reales. Sea lo que sea, existen. Aunque no las podamos ver, solo escuchar. Tuxtla Gutiérrez, capital del estado de Chiapas, llena de cultura, arte, tradición y 898 mil personas que han vivido con leyendas en su corazón. Temerosos, influenciados por los personajes a llevar el buen actuar, a no caer en tentaciones y dejarse sorprender por la incertidumbre. Para los tuxtlecos, así como para toda la sociedad, las leyendas juegan un papel importante dentro de su vida. Lugares emblemáticos de Tuxtla son fuente de las mejores leyendas. No se salvan de tener protagonismo en las historias que cuentan sus abuelitos. Desde los ríos de la capital hasta el zoológico Miguel Álvarez del Toro. Se cuenta que durante la construcción del somat, los trabajadores disfrutaban de comer unos deliciosos tamales que llegaba a vender una niña pequeña. Fueron meses los que con su venta aliviaba a más de uno el hambre. Hasta que un día, la niña, después de sus deberes, salió de casa a jugar a los terrenos del zoológico. Pero nunca regresó a casa. Simplemente desapareció. Su mamá salió a buscarla con la esperanza de hallarla. La llamaba y la llamaba y la pequeña nunca contestó. Pasaron los días y claro que la encontraron, pero para la desgracia de la mamá fue su cuerpo sin vida lo que hallaron dentro del zoológico. Ahora, el alma en pena de la niña sigue dentro del zoológico, deambulando, vendiendo tamales como lo hacía en vida. Incluso, durante la época del COVID, una familia asegura que vieron a una niña vendiendo tamales dentro del somat. Le compraron unos cuantos y siguieron el recorrido. El personal les preguntó dónde los habían comprado. La respuesta, por supuesto, que no les agradó. Procedieron a desmentir que no hay nadie vendiendo nada dentro del somat. Ni siquiera una niña vendiendo tamales. Las otras familias comenzaron a contar lo que saben que sucedió años atrás. Estas personas quedaron atónitas, llenas de incertidumbre y, sobre todo, miedo. La versión original de cada historia, dada su temporalidad, puede irse perdiendo en el tiempo, dando pie a que se adapte a las necesidades de las personas del presente. Dicen las malas lenguas que en el río Sabinal, a altas horas de la noche, se aparece la mala mujer, vestida de blanco, hermosa como ninguna, pidiendo ayuda a los hombres que no tienen rumbo, que se pierden en los vicios y adicciones. Algunos cuentan que incluso castiga a los que obran mal. Primero, les encanta con su belleza, y cuando logra seducirlos, los desaparece. Los que han escapado advierten sobre esta mujer, pues a pesar de ser hermosa y tener la apariencia de la mujer de tus sueños, cuando la ves mejor, se presenta un rasgo que da terror al verla, y es que tiene los pies al revés. Esa particularidad puede salvarte de un final desafortunado, llevándote solo una advertencia de lo que pudo pasarte si seguías en malos pasos. Las leyendas tuxtlecas, patrimonio cultural de una sociedad, han llenado las fiestas de diversión, han tocado corazones y brindado consejos para la vida, transmitidas de una generación a otra, perdurando en el tiempo, recogiendo valores, costumbres y tradiciones que marcan el comportamiento de la sociedad y preservar la historia y costumbres de la comunidad, hace de las leyendas una parte importante de nuestra vida, haciéndola eterna.